Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y en este caso es del Príncipe de los Prodigios de Victoria Alvarez. Bueno, no os voy a contar muchas cosas, ya que es una segunda parte de la trilogía de Elena Lennox, es de Editorial Nocturna, tapa blanda con solapas, tiene 534 páginas y bueno, aquí nos cuenta pues una aventura más de Elena Lennox, esta vez en Italia, continúa un poquito después de donde lo dejó el primer libro y veremos como sigue, tampoco os quiero contar mucho más, pero sí que está en el mismo nivel que el primer libro, si os lo estáis leyendo, a mí me ha encantado, es una segunda parte magnífica que me ha hecho ya querer saber cuándo sale la tercera y querer leerlo para así finalizar la saga, ya que me está encantando, además la portada, como podéis ver, es preciosa, sí que os lo recomiendo y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.